La civilización está maldita. Con el impulso de convertir las sociedades en imperios. Los humanos no tienen el monopolio de las conquistas. Mucho antes de que el hombre aprendiera a conquistar, los insectos sociales, hormigas, abejas, termitas, avispas, todos construían imperios con ataques, esclavitud y opresión. Hemos reclamado el dominio de la tierra. Pero nuestras proezas palidecen al lado de las legiones de guerreros que hay a nuestros pies. El imperio original de la tierra aún reina. El imperio de los insectos. Insectos en guerra. Érase una vez un imperio. Los usos del poder. Los horrores de la dominación. El levantamiento, el dominio y la caída de una emperatriz astuta. En su mandato, enormes ejércitos marcharon a la guerra y al saqueo, librando campañas despiadadas de conquista. Los grandes imperios se forjan con violencia. En la estepa sudafricana, los dominios menores viven aterrorizados. Las termitas microtermes son buenas vecinas. Buenas trabajadoras, las termitas viven en ramas caídas, horadando galerías hechas con tierra y saliva. También usan ese material para construir pasadizos seguros entre troncos. Pero las termitas deben estar alerta. Ya que viven en el territorio de la hormiga megaponera. Estos potentes depredadores son el doble que una termita. Impulsada por el hambre de la colonia, una exploradora busca un objetivo. Las termitas conocen esa sombra y lo que representa. Va a comenzar la guerra. Pronto. No pueden evitarlo, ya que la exploradora marca el punto y el camino hasta su casa. La exploradora regresa al cuartel para reclutar un equipo de saqueo de entre sus hermanas en un termitero abandonado que las megaponeras han tomado. Con un chorro de feromonas, el mensaje químico llega hasta las guerreras. Es el momento perfecto para atacar, temprano, antes de que haga calor. Las megaponeras se mueven al paso agorero y deliberado de un ejército romano. Como legionarios, las hormigas llevan armadura. El exoesqueleto puede aguantarlo prácticamente todo. Pueden inyectar un veneno muy tóxico. Pero su peor arma son sus mandíbulas, capaces de hacer pedazos a sus rivales. Un equipo de saqueo puede estar formado por 600 hormigas. La primera oleada destruye la guerra. La primera oleada destruye las almenas dejando al descubierto las galerías, abriendo grietas en la madera. Ahora atacan las megaponeras más pequeñas. Estas canallas hacen incursiones despiadadas en el refugio de las termitas. La artillería pesada, hormigas de más de dos centímetros y medio, se colocan para la horrible cosecha. Es un bufete, el demonio. Todo lo que puedas matar y llevar. Un saqueo se puede cobrar hasta 4.000 víctimas. Cuando las megaponeras tienen todas las termitas muertas que pueden llevar, se van a casa. En un solo día, una colonia de megaponeras puede mandar hasta 3 o 4 de estos equipos. Pronto estas hormigas se mudarán a terrenos de caza más prósperos. Pero hoy, sus crías comerán como reyes, engordando con el botín de guerra. La violencia es la herramienta imperial bajo muchas formas. A veces para perturbar. Otras para controlar. Una reina puede tomar el poder por la victoria de cada soldado individual o por fuerza abrumadora. Algunos imperios se hacen tan grandes que los demás huyen a su paso. En la selva panameña, la Ecitón, una hormiga soldado, domina su territorio mediante el número. Las hormigas viajan en columnas mortales. Una fuerza letal en constante movimiento. Aunque esto no es un ataque. Estas hormigas, entre 500.000 y 700.000, llevan toda la noche marchando, cargando con las crías. Llevan una existencia nómada, formando campamentos. Las hormigas soldados son su propia fortaleza. Una masa viviente y palpitante que viaja sobre múltiples patas. Y esas patas son fuertes. Una Ecitón colgada de sus garras puede soportar a otras 100 hormigas. Para que un hombre igualase esto, tendría que sostener tres vehículos blindados. En los recovecos profundos de esta masa de hormigas se esconden 200.000 huevos sin eclosionar. Y la reina Ecitón pone huevos a millones, manteniendo viva la colonia y forzándola a buscar sustento. Amanece y el campamento se muere. Tras una noche tranquila, la colonia tiene que alimentarse. La mareja de patas y antenas de un metro de largo se pone en marcha. Las hormigas forman columnas y se separan, convirtiéndose en una marea invencible que puede viajar 300 metros al día. Se llama marabunta y está formada por varios cientos de miles de hormigas. Las hormigas se mueven en oleadas mortales de 15 metros de ancho, arrasándolo todo a su paso. Aquellos que no huyen, están perdidos. Lo que las hormigas soldado atrapan, se lo comen. También despiezan a la presa para poder llevársela y alimentar a las crías. Las hormigas soldado dominan la tierra. Instintivamente forman puentes para poder pasar sobre agujeros y grietas. Por encima de estas estructuras vivientes pasa un flujo constante de hormigas. 300.000 al día. Pero también tienen enemigos. Por los bordes de la marabunta, los bandidos intentan raptar a los rezagados. La paratrequina u hormiga loca es la anarquista del bosque. Pequeñas pero muy organizadas, son capaces de hacer cualquier cosa por comida. Infiltrarse, atacar, huir, lo que sea. En lugar de aguijón, las hormigas locas tienen surtidores que lanzan veneno paralizante. Eso permite a estos soldaditos crueles atacar a rivales más grandes. Las hormigas soldado temen a sus primas locas por el caos que crean. Los insectos grandes tienen que luchar por su...